Estamos aquí con Kimi. Gracias por tener un encuentro, tu opinión. ¿Cómo está la sanidad en Estados Unidos? ¿Cómo funcionan las becas de los estudiantes? ¿Cómo funciona la vida de los inmigrantes? Bueno, gracias por su extremo interés y su amistad muy valiosa. Estoy encantada de verla otra vez y ojalá que no sean dos años antes de que nos veamos otra vez. Sí, para mí fue un placer haber estado hace dos años también contigo. En el 2012 me invitaste a ese encuentro de diferentes nacionalidades y hablaron sobre la educación de los pre-adolescentes, adolescentes, de la salud. De la salud. Fue muy importante ese encuentro. Sí, y la salud mental. Y la salud mental. De los mayores, de los jóvenes. Dentro de, bueno, dentro de un año, a ver si puedo venir. Y ojalá pueda tener la oportunidad de ver al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Mi ilusión, ¿eh? Porque tú has trabajado mucho con él y por las madres por Obama. Y, bueno, todo lo que tú también has luchado. Una buena activista, ¿no? Una gran activista. Ojalá, Dios me da la fuerza para seguir haciendo todo lo mismo. Gracias. Y, Luz, de los trabajadores, a la salud de los niños. ¿Cómo está aquí? ¿Es gratuita? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que hizo Obama? Bueno, anteriormente mucha gente no tenía cómo proveer por sus necesidades de salud, ¿ok? Pero ahora con Obamacare, la mayoría de las personas en los Estados Unidos podemos asesorarnos al cuidado médico, ¿verdad? Es tan importante. Yo, por ejemplo, yo y mi familia, por dos años no tuvimos ninguna clase de asesoría al cuidado de salud. Y ahora tenemos todo. Tenemos dental, tenemos médico, podemos ir al hospital. Anteriormente era muy difícil. Pero los republicanos siguen tratando de quitarnos el cuidado de salud que estableció el presidente. Y utilizan, lo malo es que utilizan nuestro propio dinero para luchar contra nosotros tener ese cuidado. Los republicanos, ciudadanos, por medianos, muchos dicen, bueno, ya yo creo que han aprendido que Obamacare y, ¿cómo se llama? Affordable Care Act son los mismos. Pero anteriormente dijeron, mira, que bien es el Affordable Care Act. Si Obamacare fuera lo mismo, lo consideramos con mucho gusto. Pero no sabiendo que era lo mismo, ¿verdad? Pero ahora han comenzado a saber. Y somos agradecidos por tener ese apoyo. O sea que está mucho mejor ahora la salud pública. Sí. Aquí en los Estados Unidos. Sí. Ya. Menos costoso, más eficiente, más alcance, es mucho mejor. Y con relación a las madres gestantes, a las madres solteras, a las madres emigrantes, ¿cómo es la situación? Ah, es difícil, ¿verdad? En más sectores en los Estados Unidos están pasando leyes para pasar el pago mínimo a 15 dólares la hora. Ok, que más o menos se va a doblar el pago mínimo que está vigente en los Estados Unidos. Que es 8 dólares y algo. Eso va a ser un cambio muy favorable. Aunque va a causar problemas también porque personas que dependen en cupones de comida, en beneficios gubernamentales para pagar su renta, ok, pueden perder esos beneficios. Yo no sé exactamente cómo van a enderezar esa necesidad que va a surgir cuando, en cuanto a gente pierde, gane más, pero pierde beneficios. Yo no sé cómo van a ser. Pero, de todas maneras, lo que gana el promediano obrero en los Estados Unidos no es suficiente para pagar renta y comprar ropa y comprar comida y pagar transporte para poder llegar al trabajo o a la escuela. Es la triste verdad. Sí. Más o menos un salario mínimo de un trabajador, más o menos. Bueno, si son 8 dólares la hora, 40 horas en semana, van a ser como 350 dólares semanales, de lo cual quitan impuestos. Y la renta, por ejemplo, aquí en este pueblo, la renta para un apartamento de dos dormitorios, va a ser… Más o menos. 1.300 dólares al mes. Más o menos. Más o menos. Entonces, si ganan 1.400 dólares, la mamá gana 1.400 dólares semanales, ok, y paga 1.300 por su renta, ¿con qué va a pagar la luz? Y la comida. Y la comida. Y la comida. Sí, sí. Con relación a los refugiados sirios que van a llegar aquí… Tenemos cienes de millones de habitantes en los Estados Unidos. Y hay que haber algunos rincones en que Podemos tiene el derecho de vivir. Y con relación a la ley de inmigración, ¿cómo se ha resuelto de los…? No, no se ha resuelto. Nada. No se ha resuelto, ya. Yo no sé cómo van a resolver esas leyes. Quienes más necesitan la consideración son los estudiantes, los jóvenes que venían acá y durante sus juventudes no sabían que eran indocumentados y llegan a graduarse del colegio y se encuentran en ese difícil estado de no poder conseguir trabajo, apartamento, licencia de conducir. Ahora Obama arregló un plazo para ellos tener todo ese acceso durante dos años y el plazo se está renovando para que tengan dos años más. Pero la solución permanente no se ha encontrado todavía. ¿Ese vacío legal? Sí. ¿Vacío legal? Sí. Es verdad. O sea, un niño que vino, sus padres ilegales, pequeñito, estudió la primaria, la secundaria, incluso la universidad y siguen… No. No pueden. No pueden. El dinero no alcanza porque los cobran a base de ser estudiantes extranjeros. No… No… No les… No les… No les basta el dinero para pagar la tuición. Ya. Ah, claro. Ya. Ni… Ni tienen derecho a becas. No. Ya. Ya. Y han vivido toda su vida aquí, veinte años, dieciocho, veinte años. Sí. Y la mayoría han sido buenos ciudadanos. Sí. No han causado ningún problema. Algunos han ganado hasta premios por sus estudios y comportamiento. Pero, ahora, hoy por hoy, bajo el DREAM Act que estableció… Bueno, no el DREAM Act, que el DREAM Act no ha pasado, pero bajo una orden ejecutiva que estableció Obama, él dio los derechos a todos los servicios normales a esos muchachos indocumentados, graduados del colegio, pero que no son residentes permanentes. Uh-huh. Y el plazo era de dos años y estiró el plazo para que podían aplicar por otros dos años. Pero eso está, creo que en el C… Ese plazo se va a terminar pronto. Right? ¿Y qué les va a suceder después? Nadie se lo sabe. Nadie se lo sabe. Nadie lo sabe. Y con relación a los niños nacidos de madres ilegales, ¿A quiénes? No, bueno, ellos… El problema es otro. Es otro. Ese muchacho no tienen… Wow. El problema es muy complejo. Ok. La mayoría de esos niños no tienen problema porque son ciudadanos americanos. Ok. Norteamericanos. Pero, ¿qué sucede que si deportan a la madre? Oh. Y eso… Eso sucede. Deportan al padre o deportan a la madre o deportan a ambos padres. El niño no lo pueden deportar porque es ciudadano americano. Pero, tampoco no puede quedarse aquí solo. Tenemos una organización que se llama USHLI, United States Hispanic Leadership Institute. Ok. Promueve el liderazgo entre los estudiantes latinoamericanos. Y en diferentes partes de los Estados Unidos, anualmente, ofrecen conferencias pequeñas para los residentes, los estudiantes de esas áreas. Y un señor que siempre becaba a mis hijos asistir a esas conferencias en la costa este, Un día, en la conferencia, nos regaló un panfleto describiendo las dificultades que sufren esos muchachos. Medio millón de muchachos. Y, bueno, estuvimos asustados. Y lo preguntamos a él, como me preguntaba a mí, ¿cómo es que enteraste de esta situación? Me dijo, nos dijo, viví yo esa experiencia. Él era uno de esos muchachos. Y hoy trabaja para una aerolínea, él tiene palanca en su posición. Pero él era uno de esos muchachos y ahora él al boca tratando de mejorar las condiciones bajo cuales vive. Hay muchos problemas con obreros aquí en los Estados Unidos. Es uno de los motivos que los republicanos que representan al esfuerzo comercial, industrial, o esa gente que vive de explotar a los demás, es uno de los motivos que no quieren que la gente tenga cuidado y salud. Porque si el obrero se enferma y se muere, él nunca va a llegar para pedir a su patrón algún abono, alguna ayuda. Pero pudiéndose recuperar. Ok, él tiene derecho a pedir. Y pide. Quien brinda a la sociedad debe de poder también aprovechar de lo que ella ofrece. En el 2012 también hablaste y lo transmití en España. Tengo una conferencia contigo. Es importante hablar contigo. Es enriquecedor hablar contigo. Gracias. Bueno, para mí lo mismo. Insiquete...